¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Perdónicos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Perdónicos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Perdónicos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Perdónicos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Perdónicos! ¡Perdónicos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Perdónicos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!